Bueno, este ya es el tercer plenario de políticas públicas para la provincia de Buenos Aires y tiene que ver un poco con la metodología no tradicional del vicegobernador. Y la verdad que estamos con mucha expectativa, son encuentros donde la militancia viene a participar, a aportar en las comisiones y ahí tenemos un bagaje de insumos para el tratamiento legislativo del año venidero. Nosotros hemos tenido en los dos plenarios anteriores 266 aportes, de los cuales 56 ya son leyes, o sea, leyes que fueron fruto del aporte de la ciudadanía. Y en ese aporte donde se mezcla un vecino con un académico, con un funcionario, con lo cual las leyes salen con otra riqueza y con otra fortaleza. Así que estamos con mucha expectativa, vamos a tener además 10 comisiones donde vamos a abordar temas complicados como las políticas de seguridad y narcotráfico, tratando de que la política dé cuenta y se ponga a la altura de las circunstancias para discutir estos temas, de los nuevos desafíos ambientales, del federalismo y la coparticipación, de los nuevos derechos y ampliación de ciudadanía, de los servicios públicos esenciales, digamos, un poco tocando toda la problemática que tiene que ver con las políticas públicas para la provincia de Buenos Aires, que algunas tendrán también una implicancia nacional. ¿Esto tiene que ver con un poco la idea de sacar esto de la legislatura a la calle? Sin duda, digamos, acá el vicegobernador es andariego y andamos por toda la provincia y estos son espacios nacionales, digamos, necesarios donde la militancia, la ciudadanía participa, la verdad, con mucho compromiso. Entonces, bueno, verdaderamente sí, tiene que ver con eso, sacar el Senado a la calle, la legislatura a la calle, darle otra visibilidad, otra iluminación, que la gente se involucre y que no haya un tratamiento formal de las leyes, sino que el tratamiento tenga que ver con que la gente conoce de qué se trata y qué ley se sancione. Bueno, para que participen los ciudadanos, los cercanos al distrito de Banfield, ¿quiénes van a ser los expositores en su general, digamos? Y, bueno, ¿en qué horario va a funcionar, digamos? Bueno, el plenario va a ser desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, el día 26 de febrero. Está la página donde se puedan inscribir, que es www.plenariova.com.ar y los expositores van a ser los ministros, funcionarios del Gabinete Nacional, va a haber algunos economistas de renombre, como Aldo Ferrer, y también van a participar algunos invitados internacionales. Y, por supuesto, van a estar la militancia, los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales. Y, bueno, esperemos que sea una fiesta.